Ay, dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y ya leemos de cosas que nos traerán recuerdos Toplas de viejos caminos que marcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Pueblo de mis cuitas de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Ay, qué bello ese cielo de la tierra mía Y el paisaje crece, crece en lejanía Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol Y allí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Y allí el paisaje crece, crece en lejanía En los índoles, en los índoles, en los índoles, en los índoles. Ay, tengo palabras, me quiero... Porque tengo pulsillas Flora en el viento la fuerza que tiene el alma mía Traigo mi pecho insistido, estoy recoñatado Cuando le canto a mi tierra, me siento enamorado Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor Que en besos y flores indigue el alma mata el dolor Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor Que en besos y flores indigue el alma mata el dolor Y las nubes descansan en la cerradilla Y al bajar al valle llueve de alegría Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol Y ahí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos todos Sabemos que ya voy a tener las manos ocupaditas porque... ¡Venga, Cállate! ¡Venga, Cállate! Y la garganta ¡Venga, Cállate! Hombre, tutuilla, qué placer ¡Hola, hola! Gracias por invitarnos, ¿no? Oye, vas a colgar Si te llamé pues para que escucharas la serenata ¿Ah? Para que escucharas la serenata porque vas a colgar ¿Qué más, alcalde? Me saludó y todo, sí Me saludó y todo, sí Segurada canción, pobre, m Claro, ok Para que se la dediquen los esposos a su esposa Ahí está, pues El alcalde a su esposa que se la dediquen a su esposa Ayúdame, no quieres nadar En Valle de un bar, cuando sale el sol Nada como un paz y tanto Solo tu mirar, mi libro, mi amor Siempre tu beso lo siento Muy dentro de mí, muy dentro de mí Y todo lo que yo siento Es pensar en ti, es pensar en ti Si pudiera volver al pasado Si pudiera volver al pasado De confidencia, disfrutaría De tu beso con mayor encanto De confidencia, me pediría Besarme y todo lo fría Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía No me olvides, vida mía Yo no te olvides, vida mía Yo no te olvides, vida mía Ahí es, ahí es Ahí sí, sientes cerca a tu lado Fuego abrazado, fuego abrazado Invisible al lado tuyo Sufrirá mi amor, sufrirá mi amor Mi sentimiento mayor Es porque al sentir, es porque al sufrir Algo que adentro me implora Le quiere decir que vuelva a seguir Y si tuviera lo que era el pasado De confidencia me disfrutaría De tu beso con mayor encanto Y en confidencia me pediría Besar de todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides ni la mía Y más allá de la muerte No me olvides ni la mía 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 Bienvenido a todos, hombre El grupo de trabajo, el comité No me olvides ni la mía